¡Fuego! ¡Que me quemo! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡No se oye! ¡A la 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 la! ¡A la la! En el 23 de las 110 no se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a las 2 del día a la 1 o a las 3 A veces de madrugada lo mismo al amanecer Se forma una rebamba-lamba que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10 ¡Dice! Y sale gritando ¿Cómo? Avísale al super que nos estamos quemando Y nadie sabe el fuego en dónde es Una mañana dormía y corriendo me tiré ¿Por qué? Por un grito que decía hay fuego en el 23 Que se prendió la bombilla y nadie sabe cómo fue ¡Como! ¡Y el cobo! Hay fuego en el 23 ¿En dónde? En el 23 Y algunos dicen que fue a la 1 Pero yo digo que fue a las 3 Hay fuego en el 23 En el 23 Mira que esta rumba está caliente Con Daniel está prendiendo la gente En el 23 En el 23 Que llamen a los bomberos Si no lo llaman Seguro que yo me quemo ¡Como! Que apareguen el fuego Que lo apareguen Que me quemo Si no llegan los bomberos Lo apago yo Traigan la manguera Y el extinguidor ¿Tú ves? Que apareguen el fuego Que lo apareguen Que me quemo Pero que hay fuego por aquí Hay fuego por allá Si no me pongo la pila Me voy a quemar Con el sabor Y el calor Que tiene mi banda Caballero ¡Escúchala! Bueno, ahora sí Ahora quiero que repitan El coro sabrosito Que dice así, caballero Candela te voy a dar Candela que me quemo Cuba no quiere bailar Candela te voy a dar Y Colombia donde está No se oye la bulla, mamá Candela te voy a dar Candela, candela que me quemo Llámalo bombero Candela te voy a dar Pero que rico están los cueros Candela te voy a dar Este público está gozando Un cullero, mamá Candela te voy a dar Hay fuego en el 23 Y se vino a matar Candela te voy a dar Candela, candela que me quemo Candela te voy a dar Yo te voy a decir Yo no quiero morir Candela, yo no quiero morir Vamos a cambiar el pincho Y me fui Con mi candela, caballero Sabroso Juego Para México y para todo el mundo Colombia arriba Cuba Ecuador Uruguay, Paraguay Todos El cariño es el mismo Uno Tapa